Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora comenzamos. Y Toluca y Tigres con las mejores ofensivas de la apertura 2021. Ha finalizado la séptima jornada del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX para ingresar en un parate en el octagonal correspondiente a las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Lo que se ha jugado hasta el momento en el campeonato permite sacar todo tipo de conclusiones y análisis, entre ellas, observar qué han hecho los clubes en la parte ofensiva. Al cabo de los siete juegos que se han jugado en el presente campeonato, Toluca y Tigres son los equipos que mejor delantera han mostrado, lo cual también se puede ver reflejado en la tabla individual de goleo, con Diente López liderando y Rubén Zambuesa más Alexis Canelo acechando. De momento, ambos equipos han anotado 12 goles en siete encuentros, lo que arroja un promedio de 1.71 dianas por juego. Por el lado de los Diablos Rojos de Hernán Cristante, terceros en la tabla de posiciones, solo en dos de los siete partidos no lograron convertir. 0-4 ante Cusazul y 0-0 contra Atlas. Mientras tanto, en los otros cinco anotaron dos o más goles, 2-0 a Tijuana, 2-2 contra Mazatlán, 2-1 contra Pumas, 3-1 a FC Juárez y 3-1 frente a Tigres.